Muy bien, faltan 10 para las 9. Vamos a hablar de un tema que es muy positivo en materia de salud porque el presidente Piñera anunció que hay varias patologías que se van a integrar a la cobertura Auge o GES, ¿verdad? Como el Alzheimer. Se espera que los pacientes con esta enfermedad puedan acceder a estos beneficios a partir de la entrada en vigencia del decreto. Hablamos del 1 de octubre, según estiman las autoridades. Queremos analizar este panorama junto a Claudia Durán. Ella es directora de la Corporación Profesional de Alzheimer y Otras Demencias. También es investigadora del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me imagino que contenta por esta noticia. Para tanta gente, entiendo, son alrededor de 200.000 chilenos y chilenas que enfrentan, junto a sus familias, el Alzheimer. Sí, no cabe duda que esta noticia es súper importante para el país. La incorporación del Alzheimer y otras demencias al GES es una realidad país. Pero, de todas formas, esto tiene que estar alineado con el Plan Nacional de Demencia. Y el Plan Nacional de Demencia tiene nueve ejes, y no voy a hablar de todos los ejes, pero los más importantes son la prevención, el diagnóstico, el seguimiento de esta enfermedad con un equipo multidisciplinario. Y como decía nuestra directora de la corporación, la doctora Andrea Zerucheski, se tiene que hacer con varios personajes, varios superhéroes que lo tienen que atacar. Y estos superhéroes son distintos profesionales de la salud, por ejemplo, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, médicos, psiquiatras, etc. Bueno, y en esa medida, perdón, antes de ir profundizando en esos ejes del Plan Nacional de Demencias en su conjunto, ¿qué es lo que sí cubrirá el GES o auge de los pacientes con Alzheimer y qué es lo que deja de lado? Estupendo. Lo que específicamente no sé cuál es la canasta, pero me comentaron que van a estar algunos medicamentos relacionados con la prevención, no, no la prevención, perdón, con el tratamiento paliativo que tiene esta enfermedad, por ejemplo, temblores o estados de ánimos de las personas. Pero específicamente este GES no correlaciona o no abarca a los distintos profesionales de la salud, que sí lo hace el Plan Nacional de Alzheimer y otras demencias. ¿Pero ese Plan Nacional de Alzheimer no incluye cobertura? O sea, es un plan nacional que se hizo a través de distintos profesionales y a través del Minsal y obviamente todos los profesionales de la salud. y abarca una cobertura global de lo que es el Alzheimer. Entonces sí está cubierto, digamos. Claro, o sea, específicamente la parte del GES en salud, pero el Plan Nacional abarca todo lo demás. Por ejemplo, también la parte social en donde la infraestructura para personas con Alzheimer, los cuidadores, las personas que están alrededor de las personas que tienen demencias, también está enfocado, el Plan Nacional también está enfocado a la... Hay muchas familias que me han escrito y me preguntan, bueno, pero ¿está incluido, por ejemplo, los cuidadores? Porque como familia uno de los principales gastos que tenemos es precisamente eso. ¿Esta noticia también incluye esta cobertura? Específicamente, no sé si el GES va a cubrir a cuidadores, pero sí lo que sé es que el Plan Nacional específico, estos nueve ejes, abarca a cuidadores y a las familias que están... ¿Y su financiamiento también? Financiamiento, claro. La parte como psicológica de poder llevar a estas personas, sí. ¿Y cómo se accede? Por ejemplo, una familia que tiene una persona con Alzheimer o patologías de esta naturaleza, ¿cómo se accede a los beneficios? La implementación del Plan Nacional ha sido en tres regiones, una acá en Santiago, otra en Temuco y otra en Osorno, en donde hay específicamente clínicas de demencia. Y están todos estos profesionales que yo te nombraba, todo este equipo multidisciplinario, para poder ver o sí, tratar a la persona y a los cuidadores propiamente tal. En estas clínicas, específicamente, solo puede, por ejemplo, acá en Santiago, solo pueden acceder tres comunas, que es la Reina Macul y Ñuñoa. De ellos van, y todos obviamente los que están en FONASA, van y acceden a este diagnóstico y tratamiento multifactorial para esta enfermedad. ¿Y cómo esto va a irse ampliando a nivel nacional? ¿Cuál es el plazo? Eso es lo que se quiere y se requiere, o sea, por eso, específicamente nosotros, como la corporación que tenemos de Alzheimer, estamos luchando por políticas públicas en ese sentido, para poder impulsar este plan y poder hacerlo efectivamente nacional. Que no sean solo unas comunas específicas las que tienen. O sea, de alguna manera, esta noticia de la incorporación de Alzheimer y patologías relacionadas al GES o AUGE, viene a complementar en buena parte este plan, pero que ustedes piden que se tiene que hacer de manera nacional. Exactamente. Para que conversen los dos sistemas, ¿no? Exactamente. Y se entregue a cobertura total. Complementa la parte de salud, pero no complementa los otros ejes, que por ejemplo, el diagnóstico, la investigación, que es súper importante, la comunicación con la ciudadanía, porque no todas las personas saben qué es el Alzheimer y lo encuentran como un tema tabú. Y no hay, y por ejemplo, antes se escondía quiénes eran las personas o las personas que tenían síndrome de Down, y ahora poco menos como que se esconden las personas con Alzheimer, no se les saca a la calle, no hay comunas amigables, no hay como cafés amigables, y eso es lo que intentamos hacer también como corporación. Y como Instituto BNI estamos investigando terapias efectivas y también tratamientos que podrían conducir alguna terapia efectiva. ¿Qué dudas les quedan a ustedes dentro de la corporación, dentro del mundo dedicado a este tipo de patologías como el Alzheimer, con respecto a esta noticia de la incorporación al plan AUG y al GIES, en términos, por ejemplo, de cuántos beneficiarios van a ser, si todos están incluidos o no? Hay 200 mil personas que lo padecen, pero entiendo que la meta al principio es que 20 mil sean beneficiados. También hay muchas preguntas en torno a si existe la infraestructura, sobre todo humana, especialista. Tenemos un país con déficit y sobre todo para este tipo de enfermedades para adultos mayores, geriatras, por ejemplo. Todo lo que dices tú, específicamente la corporación lo que busca es que la incorporación del Alzheimer y otras demencias al GIES esté acompañada, esté acoplada mano a mano con el Plan Nacional de Demencia. Y este Plan Nacional de Demencia, como te dije, abarca muchos ejes. Y sin duda, la incorporación al GIES del Alzheimer y otras demencias va a dar lugar o va a dar pie a que se generen nuevos, por ejemplo, profesionales de la salud, de atención primaria, que haya más educación sobre el Alzheimer, que haya más investigación y que la ciudadanía se entere qué es el Alzheimer y qué es una realidad país. Sí. A propósito de este tema y también para abordar la temática del Alzheimer y siempre aprender un poquito más, pero ahora que muchas familias saben que van a tener un respaldo mayor. ¿Cómo una familia debe reaccionar cuando detecta que uno de sus seres queridos comienza con la sintomatología del Alzheimer? Porque entiendo que, como toda enfermedad, si tiene una detección precoz, oportuna, tiene un mucho mejor tratamiento y también para postular a los beneficios, ¿no? ¿Cómo se manifiesta el cuadro? Eso es súper importante. O sea, que haya un diagnóstico precoz puede ayudar al tratamiento, a pesar de que la enfermedad de Alzheimer no tiene cura. Sí, porque es una enfermedad degenerativa, progresiva, ¿no? Es una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura. Pero sí se puede retrasar su evolución, ¿no? Sí, está descrito en muchos artículos, en muchos papers. Sí, como cinco o seis años. Y para eso el Alzheimer es mucho. O sea, es una enfermedad que tú puedes vivir perfectamente 30 años con ella. Y una persona o un cuidador puede estar perfectamente cuidando a su mamá o su papá, en general la mayoría de sus mujeres, fácil 20 años y cada vez deteriorándose más. ¿Cómo nos tenemos que preparar como familias también para poder buscar este éxito en el término de la diagnosis? ¿Sabes por qué? Porque lo que sucede muchas veces dentro de una familia es que te enfrentas con un paciente que rechaza esta posibilidad. También como que se espera mucho tiempo. Son procesos que a veces empiezan con algunos olvidos. Entonces, primero como que no quieren aceptarlo. Y ahí se pierde un tiempo. Entonces, hay que conversarlo antes. ¿Cómo es una buena manera de abordarlo? O sea, desde la parte... Yo soy científico, no soy médico. Y por lo que sé es que los primeros como síntomas o quejas cognitivas leves que tiene la persona tienen que ir a un especialista, sí o sí. Tienen que... O sea, si la familia sospecha de que estos olvidos son más allá de que se te olviden las llaves o que haya unos momentos de lucidez o no, o porque es viejo, no. Tienen que ir a un especialista. Y este especialista te va a decir específicamente si es que es una patología tipo demencia y qué demencia es. Porque el Alzheimer es una de las demencias más comunes, pero no es la única. Hay otro tipo de demencia y que se pueden tratar de distintas formas. Y específicamente, si es que la familia tiene un entorno en donde pueden ayudar a esta persona que tiene demencia, la pueden ayudar desde distintos focos. Por ejemplo, yendo a un psiquiatra, a un médico especialista, a un geriatra, pero que vea demencia. Que sea especialista en esa temática. Finalmente, en la mañana conversábamos más temprano con la subjetaria de salud, Paula Daza, y ella nos decía que, claro, al principio van a ser 20.000 personas las que podrían beneficiarse aproximadamente. Entonces, del total del universo de 200.000, le preguntábamos cómo se va a discriminar quiénes son los primeros en tomar el beneficio. Y decía que al momento del diagnóstico se iba a privilegiar a los casos más severos. ¿Qué es un caso severo de Alzheimer? ¿En qué etapa está? Para un poco que la gente no se haga una expectativa mayor y sepa que en esas circunstancias se van a ver beneficiados en la primera etapa. Yo no sé a lo que ella habla de caso severo, pero científicamente un caso severo es cuando ya está comprometido todo el cerebro. Estas moléculas malas dañan tanto el cerebro que comen todo, por ejemplo, una zona relacionada con la memoria. Entonces, esos estadios se llaman más o menos tres o cuatro, en donde ya en general el paciente está postrado, no recuerda nada, los cuidados son intensivos, día y noche, enfermera, la familia tiene que estar ahí en general. Los primeros estadios el paciente puede tener estos olvidos y en general las moléculas están ahí eliminando alguna de las células en la región que se desarrolla la memoria, pero sí puede, es autovalente y todo. Me imagino que a eso llama los casos más severos, allá cuando está como enfrentado, postrado o ya con un compromiso cerebral complejo. Bien, pues muchas gracias por venir esta mañana para hablar un poco más de este tema que vamos a estar atentos a saber cómo va a ser la implementación de aquí a octubre cuando se espera que el decreto entre en vigencia. Muchas gracias. Gracias por venir. Buenos días. Buenos días. Buenos días.